Durante la madrugada de hoy se hizo oficial que la transmisión del episodio 14 de la temporada final de Shingeki y el titulado como el 73 violencia va a ser pospuesto y reprogramado para la próxima semana pero para que no sea una mala noticia han anunciado que el episodio 15 el que seguía la única salvación el 74 también se va a emitir al mismo tiempo por lo tanto la próxima semana el próximo domingo tendríamos doble episodio de Shingeki no Kyojin Genial eso significa que hay premio doble tío Kakashi Oh si pero es un premio doble doble o sea es un premio doble al cuadrado ya que si leíste el manga la conversación entre Armin y Mikasa tiene un contexto totalmente diferente y dramático por lo que abre a nuevas interpretaciones si estás al día por otro lado si únicamente estás al pendiente de la emisión del anime estos episodios se van a centrar también en una temática realmente interesante haciendo sólo un poco una pizca una cucharada de spoiler el siguiente episodio va a estar centrado en contarnos la historia de fondo del titán bestia es decir es una trama de flashback porque seguramente si ya te spoileaste o ya viste fragmentos no te preocupes no te vamos a juzgar yo también ya vi fragmentos del episodio que se estaba emitiendo todo esto forma un contexto totalmente diferente por lo que si sigues el anime vas a tener mucho para analizar y ver y si sigues el manga bueno el dolor de cabeza habitual pero por dos por lo que terminados los anuncios es momento de platicar sin spoiler y sin utilizar las imágenes del anime como la de Armin juzbando oh Armin como te convertiste en algo tan hermoso y un juzbando tan perfecto bueno sin utilizar estas imágenes hablaremos un poco acerca del contenido del capítulo como una suerte de sumario el episodio 14 está dividida en dos partes la primera siendo la continuación de la plática entre Eren Mikasa, Armin y Gabi como espectadora esta plática tiene un peso realmente específico en el desarrollo final de las cosas y en general para la trama ya que Eren termina siendo una declaración que es bastante importante y bastante fuerte primero comienza hablando acerca de que él es libre es decir de que no está siendo controlado por Zeke o Yelena o ningún voluntario de que los planes que ha hecho y lo que ha hecho a Marley también ha sido en base a su voluntad libre y siguiendo un plan el plan del retumbar de la tierra y que eso forma parte de su libertad que no ha necesitado que alguien le convenza que él al momento de activarla por primera vez se ha dado cuenta de que es la respuesta para liberar Eldia Mikasa por un lado enseña a tener una actitud parecida a su reencuentro en Marley en el cual trata de concientizar a Eren o encontrar a la anterior Eren dentro del actual el cual explica un poco su cambio pero reflejándolo en Armin Eren le dice a Armin que se ha convertido en parte de las memorias de Bertolt o que ha absorbido mucho de su memoria y que él está imitando su actitud comenzando con el hábito que tiene de visitar a Annie Longhart visto en episodios anteriores en el cual junto a Hitch Dreiser Armin es el único que le habla Eren a través de Armin explica el cómo estos poderes titánicos y las mentalidades, experiencia y memoria de los portadores anteriores comienzan a modificar y mezclarse con las del original él explica que él no ha sufrido esto pero que sí se ha enfrentado a ello Eren lo que quiere dar a entender es que a pesar de tener las memorias de muchas personas él sigue siendo él, no ha cambiado, pero la situación sí lo que Eren le reprocha a Armin es que no piensa en el conflicto y que han pasado varias cosas bajo el agua entre ellas el plan del vino del que Armin no tiene ni idea y el retumbar del cual no quiere participar al igual que Armin con Annie, Mikasa también ha sido afectada por el poder de los titanes y acá Eren lo aborda de una manera muy complicada y es que a pesar de cómo voy a terminar esta plática hay muchos trasfondos y muchos contextos que llevaron a este punto en el cual Eren ve la vida al igual que Zeke ya que la información que le dice a Mikasa acerca de los instintos Ackerman es parte de la fría ciencia e investigación de los titanes en Marley por lo que para Mikasa era un momento cuando era secuestrada y salvaba a Eren despertando sus poderes Ackerman un momento que le recordaba el instinto de vivir y lo bello y cruel que podía llegar a ser el mundo Mikasa tenía una visión y una versión de este momento pero Eren tuvo otra interpretación al momento de conocer la ciencia de los titanes ahora los Ackerman pueden acceder a una especie de nube que está repleta de habilidades de combate para que sean utilizadas por el Ackerman que despierte el poder Eren explica que al momento en el cual Mikasa accedió a esta nube o más bien al despertar Ackerman que le hace tener esas habilidades dejó de ser Mikasa y únicamente son los instintos Ackerman presentes en su genética eso se apoya mucho en la OVA o el spin-off de Lost Gears en el cual se puede ver un universo alterno en el cual Mikasa no despertó estas habilidades y en efecto tenía otra personalidad y manera de ser por lo que para Eren la verdadera Mikasa o la original era la de la OVA o el spin-off de Lost Gears la cual no tenía poderes titánicos y tenía otra visión del mundo y no estaba tan unida o ligada a Eren por ser hermanos sino que se veían como pareja esto va a tener un peso específico después Eren llega a la conclusión de que Mikasa está siendo esclavizada por sus instintos y el despertar a Ackerman que conlleva el poder como ya explicamos derivado de los titanes y que los une lo que Eren termina confesándole a Mikasa que le odia en un momento realmente complicado y que está lleno de interpretaciones y contextos diferentes ya que Eren para este punto ya no era capaz de sentir amor o afecto y esto lo demuestra diciéndole estas palabras a Mikasa si bien en un principio tienen algo de verdad existe mucha mentira en lo que Eren trata de expresar en este momento y es que gran parte de ese aspecto de la vida de Eren se encuentra vacío para el momento en el cual él ha decidido ejecutar el retumbar hay que dejar en clara la gran diferencia que existe entre este Eren diciéndole a Mikasa que le odia y el Eren que vimos unos cuantos episodios atrás más joven, más inocente y sin el martillo de guerra en el cual Eren expresaba querer más que nada en el mundo a sus amigos y en específico a Mikasa, Armin y el resto esto lleva a Armin a responderle a Eren y terminan enfrentándose a golpes lo cual le da mucho más drama ya que ellos se conocieron justo porque a Armin le molestaban por ser un hereje y hablar del mundo exterior de hecho, la primera vez que se ven es en un plano parecido en el cual Armin había sido golpeado y Eren le preguntaba el por qué no huía este respondiendo que es porque no perdió el pequeño Armin decía que huir es perder de hecho es el flashback quien recuerda antes de convencer a Levi de que le inyecte el suero y que coma al titán colosal por lo que nos enseña a qué extremo a extremo ha ido su relación, no sólo con Armin sino también con Mikasa Eren tiene como objetivo reunirse con Zeke ya que debido a su sangre real es la única manera de activar el retombar de la tierra y hacer uso de la coordenada Zeke al momento de darse cuenta de que Levi está pensando en cortarle las piernas y los brazos y llevarlo con pixies decide gritar enseñando cómo funciona realmente su habilidad al momento de gritar todos los soldados que ingirieron el vino quedan paralizados y son transformados en titanes comienza una lluvia de titanes en el bosque los árboles gigantes dejando sólo a Levi en un tercer round o más bien el segundo oficial entre Levi y Zeke lo cual es totalmente diferente tiene un contexto dramático más pesado ahora antes de pasar a este enfrentamiento se enseña cómo hay estragos en todos los que ingirieron el vino por más lejos que estén demostrando que únicamente influye la distancia para que se haga efecto ahora Levi tiene que enfrentarse a sus subordinados transformados en titanes poniendo una cara muy similar a cuando encuentra los cadáveres de Petra, Orgo, Earth y todos cuando se enfrentaron a la titan hembra esto demuestra lo cansado y doloroso que es para Levi hacer esto al final de la segunda temporada al momento de descubrir que los titanes eran humanos se sentía mal de ser el soldado más fuerte de la humanidad matando humanos transformados por lo tanto todo el drama que Levi siente en este punto es extremo y bastante fuerte por lo que no sólo es ver a sus camaradas transformados en titanes después de que ha intentado reconstruir una y otra vez el famoso escuadrón de Levi y no ha podido mantener miembros si no es todo el odio de Levi el que vamos a ver a este punto el odio acerca de lo que ha ocurrido lo que le han mentido lo que él es para Zeke explica que esto es la única manera el reunirse con Eren para hacer frente a las naciones del mundo y su gran ejército que está por asomarse a la isla él dice que no se hacen una idea de lo que es enfrentarse al mundo y que es muy diferente a enfrentar unos cuantos barcos de Marley Zeke pensaba que la humanidad de Levi iba a ser más grande que sus deseos de alcanzarle y no iba a eliminar a los titanes si eran sus subordinados esto termina por sorprender a un Zeke que había declarado a Theomagat anteriormente que no quería volver a ver a un Ackerman pues tiene a un Ackerman y muy muy furioso frente a él esto obliga al segundo round real a Zeke a transformarse pero a diferencia de lo que fue el primero este no se siente con ese glamour o emoción positiva se siente todo el odio de Levi por lo que no duda en reventarle la nuca de hecho se puede ver como Zeke en el round anterior en Shingansina decía que quería endurecerse para evitar que le corte la nuca las espadas de Levi que lo había dejado de esta forma pues bien a pesar de estar endurecido la legión de reconocimiento ya ha desarrollado las lanzas relámpago que terminan por estallarle la nuca y desfigurar totalmente el cuerpo de Zeke el cual de verdad queda totalmente destruido no hay ninguna pizca de comparación entre la primera vez que se enfrentan y en cómo queda Zeke en esta ocasión Levi le dice que no lo va a asesinar anteriormente del dirigible Levi ya le había dicho a Zeke que quería disfrutar como plato frío el momento en el cual por fin le asesine mientras lo arrastra y dice que se lo va a llevar ahora el episodio cortó momentos antes de que finalice el episodio ya estaba a nada nos transportamos a Shingansina el lugar en donde tienen acordado reunirse o en donde Eren pensó que Zeke iba a llegar solo ahora acá se puede ver cómo los reclutas están discutiendo cómo muchas de las ideas se han convertido en arcaicas por ejemplo al final de la tercera temporada se explicaba cómo habían eliminado a todos los titanes de la isla de hecho cuando llega Yelena y un Ancompon enseguida se dan cuenta de que los titanes ya han sido eliminados totalmente de la isla ahora los reclutas se preguntan cuál va a ser su papel si ya no hay titanes ¿contra qué van a pelear? este es un dilema interesante este es un dilema interesante que se complementa mucho con el personaje de Flush a quien vimos atacar y destruir las residencias de civiles en Libario este trata de reclutar a nuevos soldados para el movimiento de los yageristas que están únicamente centrados en apoyar el retumbar de los hermanos Jaeger es decir que se van a reunir justo en esa locación en unos momentos o ese es el plan pero cortó el episodio y nos vamos a ver cómo termina hasta el siguiente por cierto un detalle interesante es que se puede ver cómo se ha convertido en un lago donde se transformó el titán colosal de Bertolt Hoover en la batalla o sea se puede ver cómo aún está ahí el hueco de la explosión gracias por llegar al final del video yo creo que es comprensible de que pues obviamente el capítulo casi estaba completo el no verlo era casi imposible pero pues platicamos con cuidado tomamos nuestras precauciones ojalá lo hayas disfrutado porque había mucho de qué platicar pero claramente falta que salga en Full HD de verdad porque no está en Full HD de verdad ahora va a estar disponible en todos los lugares de siempre doble capítulo de Shingeki de verdad que ha sido como ustedes malvado porque de verdad está todo relacionado así que bueno te espero dentro de unos días tengo preparado un video del titán bestia justo, justo, justo lo escribí dos días antes un video del titán bestia veo muy pronto vamos a hablar del titán bestia porque se viene su historia de fondo entonces pues bueno te espero muy pronto cuídate vamos a hacer la espera más o menos en el canal suscríbete bye